Televidentes de la nueva temporada, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Sarbaíbar México cambia con la llegada de la fusión, habrá mezcla de tribus. Los fanáticos ya tuvieron una probadita de lo que sería esta mezcla con el intercambio entre Josef Fara y Julián Huargo. ¿Qué pasará? Sarbaíbar México 2022 está por concluir su quinta semana. Ha sido una competencia intensa que no ha quedado exenta de la polémica y parece que no dejará de sorprender a los televidentes porque el conductor Carlos Guerrero, Warrior, anunció que habrá fusión muy pronto. Aquí te contamos los detalles. Los seguidores del reality show de supervivencia ya tuvieron una pequeña probadita de lo que sería esa mezcla, puesto que hace poco Josef Fara y Julián Huargo cambiaron de equipo tras no llegar a un acuerdo en una interesante dinámica. En este punto debemos hacer énfasis en que los cambios no caerían mal a contendientes como Catalina Blanco que ganó la animadversión de los jaguares o como Naomi Mejía y el propio Josef, que han tenido roces recientemente. No obstante, la producción tiene una buena oportunidad para exprimir esas controversias con el fin de elevar el rating. Incluso se podría dar el caso de que Gabo Cuevas y Javier Seriani terminen juntos, así que tendremos que estar al pendiente de lo que sucede en los próximos días. ¿Habrá mezcla de equipos en Sarbaíbar México? De acuerdo con información del canal Analista TV, hablar de una fusión en estos momentos es muy temprano, pues por lo general eso se hace en la recta final cuando todo es individual y sugiere que es probable que haya una primera mezcla de equipos. La misma fuente asegura que eso significa que no desaparecerán las tribus, sino que tres o cuatro participantes cambiarían de color para equilibrar las cosas. Eso ayudaría a mejorar los niveles de audiencia. De cualquier forma, se tratan de meras especulaciones, por lo que será necesario sintonizar el programa todos los miércoles, jueves y viernes a las 7 y 30 en tiempo del Centro de México por la señal de Azteca 1.